Buenos días, se trata de un dictamen de la Comisión de Gobierno en relación a Acuerdo de Cultura, Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, un proyecto de declaración referente a declarar de interés la séptima edición de la Feria del Libro, cuyo proyecto central es la Feria del Libro Visita a la Escuela, expediente 23.596. Está en consideración, señores concejales, este dictamen de la Comisión de Gobierno. Sí, señor Presidente, tiene la palabra. Bueno, también es un dictamen trabajado en la Comisión con respecto a la Feria del Libro que se lleva a cabo en nuestra ciudad, como es de costumbre declararlo de interés, pero a su vez, en este caso, se ha sumado un proyecto, un proyecto que va a ser previo a la Feria del Libro Visita, que va a ser del 4 al 7 de septiembre del año, del año 2014. Con lo cual celebramos el proyecto que se llama la Feria del Libro Visita a la Escuela, que no tiene otro interés más que acercar a los chicos a la lectura tan escasa en estos momentos de tanta computadora, iPad, iPod y cuestiones cibernéticas. Así que celebramos este tipo de actividades, lo cual impulsa la lectura de corrido, la lectura leñal, la lectura reflexiva y que un libro creo que mejor puede ser mejor que cualquier otro. de estos nuevos inventos de la guerra moderna. Solicito de lectura en el caso, por favor, la lectura en el caso, por favor, la lectura y la lectura en el caso. Visto la realización de la séptima Feria del Libro Regional de San Lorenzo y considerando que el 4 al 7 de septiembre del 2014 se realizará la Feria del Libro en nuestra ciudad, que previamente al evento mencionado y en relación a este, se realizará la actividad de la Feria del Libro Visita a la Escuela para impulsar y o fortalecer en los estudiantes el hábito de la lectura y la comprensión del texto, que dicha actividad se realizará en los establecimientos de esta ciudad que lo desee, colaborando, complementando con los docentes según la ocasión. Que el Consejo Municipal destaca nuevamente el trabajo de la Comisión Organizadora de la Feria del Libro por su iniciativa y contribución a la cultura de nuestra ciudad. Por tanto, será el siguiente proyecto de exploración. Artículo 1º, declaración de interés municipal, la séptima Feria del Libro Regional de San Lorenzo año 2014 y el proyecto La Feria del Libro Visita a la Escuela. Artículo 2º, el vicecopio de la presidencia de la Comisión Organizadora de la Feria del Libro. Artículo 3º, de forma. Hola. Señor de los presidencias. No de los puntos, de los... Quiera palabra. Bueno, quiero proponerme una modificación en el artículo 1º y es incluir la fecha en la que se va a llevar a cabo la edición este año. Me parece que sería correcto que constara en la declaración. Y aparte de eso, comentarles que, según tengo entendido, este año se cumplen los 100 años del natalicio de Julio Cortaza y probablemente la Feria del Libro de este año tenga un fuerte impulso en esa dirección de recordar y destacar la figura de Julio Cortaza. Y yo creo que eso es lo que se va a llevar también a las escuelas, sobre todo a las secundarias. Como han comentado algunos de los organizadores, en alguna etapa se interesa. Bien, restos con la presidencia. ¿Algún otro comentario, modificación, opinión al respecto? Tiene la palabra el consejo. Yo creo que es un honor que lo anterior de este consejo seguimos apoyando a la gente que organiza la Feria del Libro y sobre todo en este caso también de llevar la lectura a las escuelas como en el caso anterior de lo que acabamos de votar. Y bueno, tenemos que propender a eso, a que los chicos se eduquen de una manera de conocer la lectura, de interpretar y bueno, que los adultos que son entendidos en la materia les ayuden a tratar de impulsar o volcarse a esta parte que es el libro común. Que como ya reopinó el consejo Rodríguez del Rey y va a ir por todo lo que es la tecnología, un poco se ha perdido la cultura del libro, que a pesar de que en las pantallas modernas nos puede correr una hoja, como si fuera un libro, el libro sigue siendo algo que se lleva bajo el brazo y se disfruta en su virtud. Nada más que eso. ¿Alguna consideración? Paso a tomar entonces la votación del proyecto de la integración, lo que esté por la afirmación es que van a ser presosos levantando el mar. Bien, ocho votos afirmativos. Queda aprobada entonces esta declaración de interés de la séptima edición de la Feria del Libro, uso proyecto central de la Feria del Libro, de la Universidad de la Escuela en la fecha propuesta. Bueno, con esto hemos completado nuestro orden de día de la fecha y lo voy a invitar a la Concentral Mañana para el abrigo de la Baja. Gracias.